Y una preguntilla, ya acabamos. ¿Qué pretendes hacer para frenar los desahucios? Sí, pues mira, con el tema de los desahucios tenemos experiencias muy buenas en otros municipios, como crear una oficina de mediación. Nosotros lo que planteamos en un primer momento para elaborar un buen diagnóstico es generar un censo. Necesitamos saber cuántas viviendas y cuántas familias están en procesos de ejecución, bien por impago de hipoteca o bien por impago de alquiler. Si tenemos esa información, desde un primer momento se podrá trabajar de manera preventiva en un proceso integral hacia darle una solución a estas personas. Porque es verdad que la solución habitacional temporal es un parche, pero al final lo que queremos hacer es que estas personas tengan una situación de calidad buena para que puedan continuar con sus vidas, las de sus mayores, las suyas y las de sus hijos y hijas. Qué importante es no dejar a nadie atrás. Nadie atrás. Pues venga, vamos a ver si lo conseguimos el día 26. A ver el día 26, Fran. ¡Gracias!